Si quieres que te diga vuelve, te has equivocado Mejor sería dejarlo todo como había quedado No tienes que decirme nada que de nada sirve Mañana será otra mañana y yo estaré muy lejos Qué lástima me da pensar que todo fue un engaño Mi cuerpo lo tomaste solo por pasar el rato Si quieres empezar de nuevo con tu absurdo juego Pues sárgate a buscar quien quiera calmar tus deseos Mañana cuando estés solo en tu habitación Mejor sería borrar recuerdos de los dos Y allí te quedarás quemando tu ansiedad Y mientras yo estaré marchándome Pensaste que sería sencillo regresar de nuevo Que con una palabra tuya me hundiría en tu cuerpo Pensaste que bastaba solo con un beso tierno Que sigo siendo esclava eterna de tus sentimientos Ya ves que equivocado estabas todo ya cambiado Tus manos que una vez curaban solo me hacen daño Si ayer eras el fuego lento que abrazó mi pecho Hoy solo eres invierno y lluvia y para mí estás muerto Mañana cuando estés solo en tu habitación Mejor sería borrar recuerdos de los dos Y allí te quedarás quemando tu ansiedad Y mientras yo estaré marchándome Y mientras yo estaré marchándome Mañana cuando estés solo en tu habitación Mañana cuando estés solo en tu habitación Mejor sería borrar recuerdos de los dos Y allí te quedarás quemando tu ansiedad Y mientras yo estaré marchándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!